Jorge Hilario, director general del Grupo Socis, ofreció las claves de la Cuarta Revolución Industrial, que deberán de afrontar a corto plazo las empresas agroalimentarias de Castilla y León, mediante la eficaz gestión de herramientas tecnológicas que les permitan optimizar el Internet de las Cosas, el Big Data o la movilidad. El ejecutivo del Grupo Socis avanzó los nuevos modelos de negocio de esta industria durante la celebración del noveno gastroevento organizado por Castilla y León Económica, en el restaurante Sibaritas Club de Valladolid, donde el chef Javier Peña hizo una demostración de su cocina canalla. Al evento asistieron Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, Jorge Morro, director general de Competitividad de la Industria Alimentaria y de la Empresa Agraria, Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera, Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares, Francisco Javier Blanco, presidente de Copiso, Mariano García, fundador de Bodegas Mauro, José Muñoz Llorente, presidente y director general de Copese, David Mato, presidente del Grupo Inmeba, Javier Nieto, director financiero del Grupo Villera, Santiago Miguel, director general del Grupo Hermi, Luis Ramos, director gerente de productos ibéricos Calderón y Ramos, Silvia Muñoz, directora general de Precocinados El Campo, José Ramón Agüero, director general de Vértice e Ingeniería, Teodoro Pastor, director regional de Ventas de Hermurfi Capa, Lucrecia Prieto, consejera delegada del Grupo PRIA, Jesús Misol, director de Recursos Humanos de Patatas Meléndez, Juan Pedro Fernández, responsable de Marketing y Comunicación Externa del Grupo Socis, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. ¡Gracias! ¡Gracias!